Los alumnos del quinto año de bachillerato del Colegio Nacional Técnico Urcuqui no solo estudian, hacen de mecánicos industriales y son contratistas con el Estado. Esto luego de firmar un convenio con la Dirección de Educación para la Fabricación de Inmobiliario. El objetivo es tratar de poner en desarrollo el taller de producción con un fin de servicio para el pueblo en sí. Los estudiantes con la supervisión de docentes de la especialidad iniciaron los trabajos, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el plantel. En el taller trabajamos con los alumnos de sexto y quinto año y así mismo, de acuerdo a las necesidades que tenemos aquí en el taller, se los va colocando el número de estudiantes que necesitemos. Las utilidades que dejen los contratos servirán para mejorar los talleres del colegio. La producción diaria es de 10 bancas. Los precios en sí de los productos, por ejemplo, veamos esta mesita con la respectiva silla, sale a 21 dólares y la silla y a 25 la mesa. Sí, este ejemplo de esta blanca. La de atrás sale un valor de 50 dólares, así mismo, la celeste. De aquí salgo directo a poner mi taller para trabajar y generar fuentes de empleo, dice Oscar Reascos, quien asegura estar contento porque esto repercute en su futuro. Quiero ser un técnico en la mecánica industrial y este colegio nos da las oportunidades de aprender. Según estudiantes y el supervisor de las obras, el mobiliario escolar que consta de mesas y sillas es de buena calidad. El estímulo para los primeros es que les permite practicar lo que aprenden y servir al sector educativo. Aspiro a ponerme en un taller de mecánica y poner todo en práctica todas las cosas que me han enseñado aquí en el colegio y así seguir adelante. La entrega de pupitres es una de las políticas de cambio que no solo implica mejorar lo académico y el espacio físico de los establecimientos, sino el aprendizaje y la calidad educativa. Para ello cuentan con maquinaria, pero requieren de recursos y de una mejor infraestructura. Producto, estamos a las órdenes del interesado para servirle. En el Cantón Urcuquí, Enrique Bordilla, Prisma Informativo.